Regreso a mi pasión futbolera Sabatina y bueno, como le mencionamos hace un momento recuerde bien como fue el resumen del primer tiempo y bueno, así fue prácticamente este partido en sus primeros 45 minutos, ahora vamos a ver señores, lo que fueron los segundos 45 minutos, muy diferente el equipo de Tigres Perfectamente, que haya éxito Toño Nelly en el relato Muchas gracias Rafa, con alma, vida y corazón le llevaremos la crónica de este segundo tiempo Vicio de manos, que está haciendo el cuadro de Tigres por conducto de Dueñas va para Pulido, este con Lucas Lobos, luego está tomando la pelota Tigres para desdoblar otra vez el capitán Lobos, viene Lobos, viene Lobos, se anima saca el tiro, en el fondo la suelta el arquero, Pulido llega, no antes la barrida defensiva excelente, Pulido parecía que no es hecho el cuadro de Tigres Mario Sí, pero cuando Tigres llega, va a llegar con mucha debilidad y pocas opciones de jugadores Damián tenía solamente un posible rematador en el área que era Pulido Y cuidado porque Pumas tiene el del empate, tiene el del empate, está metido hasta la cocina el tiro y en el fondo el matute excelente el matute cuando Dante López la tuvo ahí apretó el gatillo, pero en el fondo el arquero de Tigres esa zona del campo y luego Verón que toca por izquierda para el chispa y este construye va más al frente para Bravo ¿Sabes? Perdón Toyo, te dejo Toyo Sí, aquí está Bravo, retrasa para Romagnoli que puntea la pelota recuperación, Ludueña, el disparo, la pelota que abre, susto para el cuadro de Tigres Vancomer, Tigres recibiendo a Pumas Y este es Dueñas que de cabeza da para Lucas Lobos, se mete a territorio enemigo manda el trazo largo, sale el picolín, el arquero y luego la está robando Pulido la tiene el chamaco, sigue Pulido, sigue Pulido, sigue Pulido parecía que hacía la gran faena en ese último recorte sobre el picolín pero no pudo, sin embargo Tigres todavía la tiene Este es el empate, busca constantemente Cortés ofender y por eso Danielinho trabaja o siente más la marca de lo que lo hace Damián Aquí está Dueñas en la personal, tira pelota por derecha para Pulido Aquí está Alan en el corredor del área, lo van para enfrentar, lo van a cerrar Está tirando atrás para Lucas Lobos, va Lobos, está entre tres, que se saca de la galera Venga Lucas, saca el sombrerito, Pulido la tiene, hace otra jugada grande Y no hay nada La gente reclama, pide algo, que caiga del cielo Terreno enemigo, lo tiene que resolver en corto para la chita que está distribuyendo juego Aunque por ahora lo está haciendo en corto Romagnoli Para Lagos, tiene el corredor de la izquierda para avanzar A ver qué trae en el Morral este argentino Viene el equipo de Pumas, el chispa, para la chita Encuentra otra vez a Romagnoli Tigres ya está pertrechado ahí, cerrando el hueco Pero Pumas se mete, penal Penalti La falta sobre el chispa, Velarde Le da a Pumas la posibilidad del empate Rafa Puente Pero sigue Pumas teniendo más la pelota Sigue mostrándose sólido en ataque Y habrá que ver la reflexión A mí me parece que sí hay penal sobre el chispa Ahí está clarísimo de Dueñas Lo supera, el chispa, lo pisa Y es un penal inobjetable El estadio le pita para ponerlo nervioso Vamos a ver a Martín Viene el tiro Gol Gol de Pumas Se empata el partido del estadio universitario Tigres y Pumas Uno por uno Rafa Puente Y este gol no es una circunstancia O es más bien dicho Una circunstancia de lo bien que está jugando Pumas el segundo tiempo Hay que darle mérito a este hombre Porque modificó Porque fue agresivo Porque entendió que tenía por obligación que asumir riesgos Y ahí están las consecuencias Ahí están los dividendos Perfectamente bien ejecuta el penal Martín Nada que hacer Quiere desajusta Quiere contragolpear Le da 60, 70 metros a Pumas Y ahí está un equipo Que a lo mejor habíamos sido extremadamente agrios con él Y solamente iban perdiendo 1-0 Cuidado con este centro de Lagos que alcanza a ser rebotado Pero no el árbitro dice Fue todito de Pumas Y es despeja Daniliño Pizarro se mueve bien el espacio Le da la pelota Encuentran ahora a Alan Pulido Tendrá que hacer jugada personal para quitarse la marca Y salir con pelota controlada Ya la tienen el apoyo Daniliño Esférico atrás El gringo Va a tirar No, prefiere a la derecha Lobos Lobos con la zurda Lobos por encima Se hablaron de tú con la pelota los tigres Y por poco El partido Toyo Este Yo creo que Pumas Iba Y no iba a cambiar Y Tigres está retomando la iniciativa No sé No sé si va a haber gol Toyo Está el partido para cualquier lado Ojo con el matute Porque Lo vimos en la primera parte Y en el caso de Tigres Exactamente al revés Pero esta película de Tigres La vemos acá al rato 1-0 Y luego se borran de la cancha ellos solos Aquí está Bravo Toma el balón Lo tira atrás Para que Romagnoni lo reciba Habilita por la derecha Va a venir al centro Va a venir al centro Con el achita Otra vez Romagnoli Ahí está Tigres Que le lanza Águido Pizarro Para que Lo incomode un poco Luego el chispa Otra vez Romagnoli Desde ahí Toma la pelota Tiene la batuta Ludueña Saca el tiro La pelota rasante Y el matuta que recuesta Parecía que soltaba Pero no Ve mucho Pero perderlo Sería catastrófico Y Tigres Seguiría con este marcador Sin ganarle el torneo Cuidado Aquí está el tiro de atrás La pelota Que se abre el gringo Para que vean Que del choque No le quedó Secuela alguna Saca el disparo Que abre Y por poco Por poco Tigres Se las pone en inglés Con este disparo del gringo Rafa Le queda el rebote Y es La circunstancia en este momento Del parado del equipo Ludueña Toma la pelota En el medio campo Va a pelear con él Guido Pizarro El estérico Para Leandro Se está con Romagnoli Se mueve el picolín Por derecha Prefiere ir Más abierto Todavía por aquel sector Para Cortés Que luego regresa la pelota La tiene la chita Bravo Bravo Está en posición correcta Viene Bravo Con la zurda ¡Gol! 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 ¡De Pumas! ¡Que le arranca Una sonrisa a Trejo! Porque sí es cierto Pumas Le da la vuelta al partido Y está ganando Dos por uno Rafa Puente Y hay que decirlo Hay que darle valor A lo de Trejo La pelota de Ludueña Extraordinaria Esto tiene la chita Se equivoca Con balón controlado Inconcebible Que pretenda Inhabilitar a un futbolista Con la experiencia Que tiene Salcido a Chica Cuando la pelota Fuera de juego Del equipo de Pumas Sí Últimos segundos Ya rebasamos De hecho los cuatro Así que Seguramente Santander En cuanto a Cobre Tigres Va a pitar Va a pitar En cualquier instante Y el estadio universitario Se va a quedar Con la tristeza De que Tigres No ha ganado En el torneo Van a venir Con todo sobre el área Les dará el tiempo Santander o no Vamos a ver Viene el cobro El globo Pelota El manchón penal Quien la peina Nadie Despeje defensivo Recuperación de Pumas Se acabó Se acabó Pumas Saca la victoria Le gana dos por uno A Tigres Aquí en casa Nos vemos en la próxima